Buenas tardes amigos, nos encontramos en el DIF Municipal de San Andrés Tuxtla, Veracruz, con el presidente del DIF Municipal. Me podría proporcionar su nombre completo y cargo oficial ya el día de hoy. Muchas felicidades. Su nombre completo. Felipe Alfonso Rubio Solana, presidente municipal, cargo modífico de la doctora Remedios, de la alcaldesa de Marina Solana Calzano. Mucho gusto. Claro que sí. La primera pregunta que tenemos, el cargo que va a desempeñar aquí dentro del DIF, ¿cuáles son las actividades, las comisiones que tiene usted a cargo? Sí, pues el cargo es honorífico, claro está. Nuestros directores son los que se encargan de hacer todas las gestiones, pero en este caso también yo me apoyo mucho de lo que es la alcaldesa, mi madre, la doctora Marina Solana, y yo me voy a encargar de que todo aquí en el DIF, ahora sí que camine como debe caminar, y se gestione las cosas como se deben haber gestionado. Y que nosotros le proporcionemos a la ciudadanía esa confianza, ese valor, para que vayan aquí, como dijo la doctora, que es un gobierno de puertas abiertas, recibirlos y que todos salgan en marcha como debe de ser. ¿Qué médicos estarán a cargo aquí del DIF municipal? ¿Qué servicios más bien va a tener el DIF municipal? Pues hasta el momento tenemos a cargo está el jefe de salud, que es Manuel Rosendo, que es su nombre. También está, bueno, tenemos planado poner un apartado para, ahora sí que análisis de los químicos. Análisis clínicos. Así es, análisis clínicos. En la parte también tenemos radiología, tenemos para hacer mastografías, para hacer, ahora sí que, alguna observación que se ve ahí. Tenemos el área de oftalmología, también tenemos, bueno, contratamos a un oftalmólogo para que nos apoyen en ese tema, porque aquí en San Andrés hay mucha influencia de, 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 de... De la vista. Así es, de miopía o así mismo. Entonces, hay mucha demanda en ese, aquí en San Andrés, por temas también de diabetes y, pues, es algo prioritario, ¿no? Antes había un área de educación especial, pero la población era menor. Entonces, decidimos meterle más al campo de medicina, ¿no? También es, tenemos, es, como dije, en el tema de, de, de medicina, tenemos un odontólogo, tenemos todas las, ahora sí que él está capacitado, todos los doctores están capacitados, pero él tiene su propio, es, ahora sí que su propio lugar, su propio... Consultorio. Consultorio, ahí dentro de, 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 de aquí de DIF. Y lo canalizará el DIF hacia esa dependencia que tiene el odontólogo. Hablamos con las, con las, este, con las autoridades de jurisdicción sanitaria, el hospital civil, la doctora Arroyo. La verdad que, este, buenos amigos y, y ellos están dispuestos a ayudarnos, así como ellos a nosotros y el máximo respeto a ellos. Y, este, aparte de eso, pues, canalizar a todas las personas que lo necesiten, ¿no? Somos un DIF municipal que, ahora sí que, con lo que podamos ayudarles, se les ayudará, y si no, también encaminarlos a donde deben de estar, ¿no? Gestionarlos a donde deben de llevar a esos pacientes que lo necesitan. ¿Tendrá algún costo desigual, por decirlo así, las consultas que se vayan a tomar por parte de estas dependencias? Pues, no, eh, por el momento estamos gestionando, estamos, como estamos entrando, estamos organizándonos para que la consulta de acá se haga un pago mínimo, ¿no? Un pago muy, muy mínimo. ¿Para qué? Para que nosotros, en esa misma instancia, podamos también darle una mejoría al, este, al área médica de aquí del DIF, y, si es, este, si lo vamos a llevar a, o gestionarlos a un área de salud más capacitada, pues, en ese sentido, no se les cubriría, ¿no? Pero, aquí en el DIF, este, una consulta, este, si vemos a una persona, de verdad, que lo necesite, de verdad, no lo vamos a cubrir. Pero, eh, estamos haciendo lo máximo posible para que nos, no se cubra un pago muy mínimo. Y, eso es porque nos dejan, la verdad, hay áreas del área de salud que se vieron afectadas por la humedad, de que nos, en, en una administración interior, pues, la verdad, lo tengo que decir con la pena, pero no se le dieron la, ahora sí que, eh, una arreglada o, 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 o la tensión necesaria que lo necesitaban. Entonces, tenemos cuartos que, de verdad, están en una situación muy deplorable. Ya me dan mucha pena, pero, este, le vamos a, ahora sí que. Van a ser rehabilitados. Así es, van a ser rehabilitados. También, este, en otras áreas de aquí del DIF, no oficinas centrales, pero van a ser rehabilitadas y eso nos vamos a encarar nosotros. Y, que la ciudadanía esté contenta de que haya venido al DIF. Y para que vean ese cambio de lo que está viniendo con la cuarta transformación, me imagino. Así es. Sí, es, es, es una, es una, este, una dirección que nos da, una dirección que nos da nuestro presidente Andrés Manuel, eh, nuestro gobernador, Julio García. Y, este, tenemos la línea, es, es, nos sentimos, es, muy apapachados por ellos. Y, sobre todo, que, ese, ese, esa confianza que tenemos, transmitírsela a los ciudadanos, que están en su casa, es, como lo dije, es un, es un gobierno de puertas abiertas. Aquí el DIF es puertas abiertas, es, eh, no vamos a, a, a hacer este cambio. Ya se acabó, se acabó la corrupción, se acabó el tema de que el dinero es para los, para los ricos. Aquí es, todo, todo, las situaciones que se vayan a enfrentar es para la gente de San Andrés. Para el pueblo. Así es, para el pueblo. Eso es bueno. Y los, los, las gestiones que están haciendo también, están contando con los, eh, pues, ahí sí los diputados, tanto locales como federales. Así es. Sí, nos están apoyando, este, la diputada Paola Tenorio, eh, los diputados son Javier Gómez Casarín y el diputado, este, Rafael Farrarón y la diputada Ilia también, eh, nos están apoyando mucho, la verdad. Eh, no hay, no hay ningún, vaya, son unos amigazos, este, los, los queremos mucho. Eh, en esa parte, en la, en la parte de gestión nos van a apoyar mucho, es su región. Este, eh, ahora sí que les toca también trabajar para acá y no se van a olvidar de nosotros. Eso es de seguro. Va a ser un gobierno muy incluyente, donde no están, eh, metiendo clase social, sino simplemente el beneficio de la población de los tuxtlas, por lo que veo. Claro, aparte de eso, es, eh, tenemos, somos uno de los únicos municipios que tenemos el departamento de, este, de unidad de, de género, este, aquí en casi toda la zona sur. Y próximamente la doctora, la verdad, este, está pensando ya que junto con el diputado Chincoya, este, no, tiene un proyecto muy, muy, este, muy, muy, así que abarca todo, todo el estado de poner, este, una dirección, ¿no? De, de unidad de género y se va a hacer, así que, una de las direcciones casi, este, pues exclusivas. Ajá, exclusivas en, 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 en todos los, casi en toda la república, ¿no? ¿Para qué? Porque ya es hora de incluir a todas las minorías en, 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 en esta, en las administraciones. A todas las personas que no se les ha incluido, ¿no? En, 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 antes que solo, solo se les usaba, solo se les, desgraciadamente, ¿no? Sí. Solo se les mentía, solo se, se les, no, ni se les apoyaba, ¿no? Es hora de la inclusión. Qué bueno, pues, presidente del DIF, que nos da esta noticia para todos los andrescanos, y que esto, pues, siga así, para poder tener la salud, ¿no? Pues, más que nada, en estos tiempos de pandemia, pues, mejor preparados. Sí. Para poder, este, prevenir. Sí, tenemos los, los, de verdad que, que, este, nuestros doctores están preparados para, este, para cualquier escenario de pandemia que se nos venga, cualquier pico de pandemia, cualquier, este, variante nueva que, que se nos avecine. Están informados, nuestro jefe de salud, como le comenté en su nombre, este, él estuvo en un covitario dos años. Estuvo en un covitario en la Ciudad de México, y luego se pasó aquí a la, a la, a la capital de Veracruz, a Jalapa. Él tiene toda la experiencia en tema de pandemia. La verdad, yo lo, yo lo respaldo, y él tiene todo el conocimiento del área médica. Pues, te agradecemos esta información que nos das para Enfocando tu Vida Comunicaciones y Radio Lobo del Aire. ¿Me repites el nombre y el cargo que estás ocupando? Así es. Felipe Alfonso Rubio Solana, presidente del DIF Honorífico. Les ha informado desde San Andrés Tuxtla, Veracruz, Darío Villalobos Tenorio.